Aprender a trabajar en comunidad no es fácil, pero nosotros lo hemos logrado porque la comunidad nos ha acompañado positivamente. Son procesos que nosotras lo hacemos minuciosamente y como somos cuidadosas, pues se nos ha encomendado esa tarea. Pensamos que nosotras somos muy significativas en ese proceso. Del buen beneficio del café, pues depende mucha parte de la calidad también. Mujer café, mujer montaña, mujer madre, mujer líder, mujer de frutos rojos y flor blanca. Tienes en tu frente el sol de la montaña. El sonido de la quebrada resuena en tu palabra y el aroma del café se siente en cada huella que dejas en la tierra mojada. Con cada cosecha recoges la esperanza de tu pueblo. Tus mulas cargan por angostos caminos el peso de los sueños de la familia cafetera y los proyectan a todos los rincones del planeta. Mujer valiente, mujer de fuego que florece en las montañas de Caldas. Eres tierra negra donde crecen los sueños de los hombres. Tierra fértil donde los niños juegan y olvidan el hambre y el dolor. Mantienes vivo el aroma del café cuando deshiervas y con tu abono crece el fruto de nuestra tierra. Eres fuerte como el acero y flexible como la guadua. La finca sigue viva por tu presencia. El gallo canta celebrando que cada día te levantas y la vaca entrega su leche jubilosa cuando son tus manos las que la ordeñan. El café está caliente porque tú lo alimentas con tu leña, chapolera que cosechas vida, madre de las semillas de Caldas. Alimentas nuestra tierra con las canciones que cantas y las aves te acompañan porque tú eres la voz de la montaña. Eres la traviesa, la cosecha entre cosechas, la risa del arriero, el agua que refresca al caminante, el sagrado femenino que mantiene viva la parcela. Tus historias narran la cebolla y el tomate, el maíz y sus arepas, la naranja, la sida, la ullama y la hierbabuena. Tus labios tienen el rojo del fruto del café y en tu piel la flor blanca encuentra su textura. Nosotros somos unas mujeres echadas para adelante, luchadoras, con disposición y ánimos de trabajar. Invitarlas a que sigamos adelante y que nunca tiremos la toalla, pase lo que nos pase, mientras que podamos seguir adelante y que sigamos en la lucha de sacar a la cafecultura adelante porque fácil no es, pero si le ponemos amor y le ponemos mucha voluntad somos capaces de salir adelante. Sigue arando la tierra, mujer cafetera, para que los hombres no perdamos nunca el aroma de nuestra tierra. Mujer que se alza en la madrugada, mujer de paz, mujer que lucha, mujer sobreviviente, mujer cosecha, mujer que siembra, mujer que aguanta, mujer ahorro, mujer que adapta, mujer que lava las tristezas con el agua bendita de sus lágrimas. Mujer cafetera, mujer vida. Mujer talvez. Mujer Shawn Macapedó Mujer